Tetsuo y el Capitán Perran se reunieron anoche. ¿Es broma? No es broma. Pues se volvieron amigos. No lo sé. Lo que sí sé es que hablaron de algo que no entendí en absoluto. Me cuesta mucho lograr entender cómo es que funciona el amor. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijeron? El Capitán Perran dijo que había estado enamorado de ti. ¿Qué? El Capitán Perran dijo que había estado enamorado de ti. Ahora empiezo a comprender que estar enamorado es querer ser novio de alguien. Él estaba enamorado de ti. ¿Por qué no te lo dijo? Eso no tiene sentido. Sí. ¿Niko? ¿Enamorado? Espera, ¿estás segura? Eso le dijo a Tetsuo. Sí. ¿Por qué?